Bueno, es navidad, 24, estamos a 24 y pronto va a ser navidad, me pone nervioso esta fecha, pero no sé, ahora mi familia está en todo el interior, mis hermanos, mi padre, mi madre, todos, yo acá me quedé en la ciudad, es otra ciudad donde están ellos, pero en este lugar que estoy ahora, tengo mi pareja que estamos ahí, peleados, a veces no, a veces sí, y estoy parando a veces también en la casa de un amigo, me dio una mano, yo también le doy una mano, así como uno hace un favor a veces, recibe otro favor, uno hace un favor sin pedir nada a cambio, pero es así la vida, si vos haces cosas buenas, después te agradecen, cada vez, a veces, a veces no. Bueno, y ahora no sé, estoy en una aconsejada, entre las padres, para no sé qué hacer, 24, mañana 25, navidad, voy a estar tranquilo, pero me tomaré una cervecita, total, y alguna otra cosa, porque, pero hay que pasar, hay que mantener la calma siempre, mantener la calma, porque algún día voy a saber, voy a saber qué está pasando, voy a saber qué está pasando, con la auto-observación, ahora vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa.